Por la noche y sueño con tormentas Que espero nunca lleguen Creo que no pasará, no pasará Pero está frente a mí La inundación Oh, ¿qué se dice? No puedo escucharte Correré rápido para que no me queden En las olas No Estoy haciendo botaretas en el arco híros de mis sueños Estoy esperando a mujeres en todas las nubes Y sé que todo está mal para voy a seguir aguantando cuando te amayas Lo defenderé en las olas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.